Les traemos una pesca de pejerreyes y variada en los pocitos. Este está a unos 20 kilómetros al norte de San Blas y es un pequeño pueblo que se dedica en su mayoría a la recolección de ostras. Tiene un muelle de madera en el cual se pueden hacer pescas interesantes de varias especies. En este caso llegamos en mínima bajante para aprovechar toda la creciente, que es la mejor hora de pesca. Hay que recordar que la marea en este sitio se hace una hora más tarde que en Bahía San Blas y puede ocurrir que el muelle se encuentre seco en el momento de la mínima, pero al ingresar el agua se da la pesca. Hasta allí. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Pescamos con líneas de fondo, con y sin boya elevadora, con y sin rulero cebador. En el caso que no usamos rulero, es para hacer los lances más lejos. Todas las líneas dieron buenos resultados, sacamos burriquetas, pejerreyes, gatuzos, rayas y chuchos. ¡Linda burriquetas! Los Cágicos de Mundo Los Cágicos de Mundo Los Cágicos de Mundo Sonidos de Calo Gracias. De carnada usamos camarón, langostino, anchoita y magruz alado, y de ceba, caballa en lata. Como no hay gran correntada, se pueden usar plomos livianos, pera acanarada de 160 gramos, haciéndonos darse para adelante y el costado del muelle no hay enganche. Es todo fondo de barro, pero para atrás hay bancos de ostras, estos se observan bien en la bajante. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Con viento suave y agua limpia se pesca muy bien el pejerrey y con viento de frente o fuerte y mar sucio se da la variada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Siempre que venimos a pescar Nos alojamos en Complejo Bahía San Blas Nuestro paraíso Dentro del paraíso